¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Los tres posiciones! ¡No paréis! ¡Hurra! ¡Que no quede nada! ¡Adiós! ¡No paréis! ¡Nos disparan! ¡Adiós! ¡No os vendáis! ¡Venga, venga! ¡Cinco! ¡No paréis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Furra! ¡Jumper! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Jumper! Gracias por ver el video.